El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIT, anunció una gran movilización para este 15 de noviembre. La jornada se hará en contra de los asesinatos a los líderes indígenas, secuestro y el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos alzados en armas. En la movilización se espera que participen los diferentes territorios indígenas del Departamento del Cauca, dijo Ansís Armahín, consejero del CRIT. Uno de los motivos que llevó a tomar esta decisión son los últimos hechos de violencia que se han vivido en los resguardos indígenas como el homicidio de Jamie Chocué, el secuestro de la enfermera Diva Díaz, el atentado a la senadora Aida Kilcoy y el reclutamiento de dos menores que aparecieron muertos en Argelia Cauca. El recorrido de esta movilización será por las calles de Popayán y se finalizará con un evento cultural en el Puente del Humilladero. ¡Gracias!